Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Tinder y hoy estaremos hablando acerca de como contactarse con Tinder por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Tinder es una de las aplicaciones para ligar mas descargadas en todo el mundo y una de las favoritas por parte de los usuarios para buscar a alguien especial y encontrar citas Pero como en cualquier otra aplicación es posible que de vez en cuando surjan problemas como una cuenta bloqueada, problemas con los pagos o la desaparición de los match Para solucionar estos problemas, Tinder cuenta con varios canales de comunicación y de atención al cliente Y aquí te vamos a enseñar cuáles son Una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo nos iremos a la aplicación de Tinder Pero antes de eso te voy a decir que hay dos maneras para contactarte con Tinder Una sería mediante la aplicación y otra sería ya yendo por la web, por la navegación web Entonces vamos a entrar primero por lo que sería la de la aplicación Entonces, una vez aquí dentro de Tinder Una vez aquí dentro de Tinder nos iremos a nuestro apartado de perfil O de las configuraciones del menú, ¿verdad? Entonces nos iremos en la parte inferior izquierda Una vez aquí nos vamos a posicionar o nos vamos a postrar en lo que sería la parte superior derecha En lo que sería la rueda del engranaje Que más bien eso serían las configuraciones de Tinder Una vez aquí le vamos a dar hacia la parte de abajo Vamos a deslizarnos Y vamos a encontrar la que dice contactarnos Ayuda y asistencia Le damos en ello Y nos manda a este apartado que dice Hola, ¿cómo podemos ayudar? Te pone una guía de Tinder Solución de problemas Seguridad y privacidad Seguridad y denuncias Dependiendo del problema que tú tengas O de si quieres que sea una ayuda de Tinder O una guía de Tinder Tú vas a seleccionar lo que sería uno de estos cuatro Digamos, voy a ir a una guía de Tinder Aquí dice Una guía de Tinder Y te salen muchas cosas Ya sea descripción de Tinder Registrarse y empezar Descubrimiento Hacer match y enviar mensajes Perfil y configuración de cuenta Características premium Facturación y pago Swipe Nike Tinder U Y alianzas de Tinder Entonces También si vamos a solución de problemas Hay muchas cosas que pueden solucionar problemas También en lo que sería seguridad y privacidad Y la última que sería seguridad y denuncias Pero Esta sería la primera forma La forma primordial de Cómo encontrar lo que sería Cómo contactarse con Tinder Ya la segunda manera de contactarse Con lo que sería Tinder Es yéndonos a lo que sería nuestro navegador Entonces Vamos a Chrome Nuestro navegador Y vamos a escribir lo que sería Tinder Ok Ya aquí lo tenemos Vamos a escribir lo que sería Tinder Y una vez aquí Vamos a entrar en lo que sería el primer apartado Que dice Conoce amigos y gente nueva para salir Le damos allí Y nos pone lo que sería su página principal Entonces una vez aquí le damos hacia abajo Y vamos a darle donde dice Contacto ¿Verdad? Aquí en la parte de abajo donde dice contacto Que está debajo de sala de prensa Le damos en contacto Y nos va a mandar a este apartado Que sería contáctanos Está lo de ayuda y soporte Para todo lo relacionado con la aplicación Y los aspectos técnicos Contáctanos Le podemos dar en lo que sería la primera Que está marcado en azul Eso sería un enlace Que nos va a enviar a otro apartado A otra página Y está la de comunicarte con fax Por el telefónico El número de teléfono que está aquí abajo Entonces si le damos en contáctanos Nos va a enviar a lo que sería este apartado De enviar una solicitud Aquí puedes seleccionar Aquí puedes seleccionar Lo que sería el tipo de solicitud Que quieras hacer Si se ha un problema Al iniciar sesión en la cuenta Ayuda con los pagos O la facturación Una función de Tinder no funciona Quiero comentar una cuestión de seguridad O privacidad O otras preguntas Entonces De esta manera puedes contactarte Con lo que sería la aplicación de Tinder Y tú pudiste ver Cómo contactarse con Tinder Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós